Toda la etapa de la infancia y un poco de la adolescencia, yo jugaba mucho con las sábanas. Me hacía vestido, me adaptaba a mi cuerpo, me miraba en el espejo, que en realidad no era un juego, era mi verdadera identidad. La ropa fue fundamental en la construcción de mi identidad. Esta camisa la elegí porque hay como una cuestión de asignar un género u otro a las prendas. Y lo que me interesa demostrar es que cualquier prenda puede servir para cualquier persona, sea del género que sea y del cuerpo eterno. Romper las reglas de los estereotipos de género es algo muy liberador. ¡Gracias!